Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del Movimiento Juan 23. Esta noche tenemos un programa especial, vamos a hablar de la iglesia, de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, narrada por los eruditos protestantes, no católicos, protestantes, eruditos, no cualquier persona pues que saca de Google o quién sabe dónde literatura, digamos que de dudosa procedencia, sino eruditos. Y para esta noche tenemos a nuestro hermano teólogo Guido Rojas. Bienvenido Guido, ¿cómo estás? Gracias Rodrigo, bendiciones para ti y para tu audiencia y tu canal. Un placer como siempre compartir contigo, para mí es un grato honor, lo disfruto mucho con ese tema tan importante porque debido a unos debates que hemos tenido tanto tu persona como mi persona con apologistas evangélicos, estamos aterrados de que ellos mismos no aceptan sus propios ni eruditos ni su literatura evangélica, entonces de eso queremos hacer un poco de claridad y mostrar como nos gusta en físico evidencias para que entonces poner sobre la palestra pues todas estas, 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 esta temática tan interesante que vamos a tener como siempre una manera dialogada y muy cordial. Adelante. Muchas gracias Guido, sí. No, lo que hay que aclarar es que desde ahora ya no aceptan a sus eruditos protestantes, porque lo curioso es que cuando no teníamos esa literatura nos lo nombraban, eran sus consultas de cabecera, pero al momento de que conseguimos su literatura elegimos un momento, lo que ustedes dicen no lo están diciendo sus eruditos, entonces ya para ellos se volvieron, eso es como nombrarles a estos eruditos es como echarles limón en los ojos, entonces que ya no, que ya son liberales, te cuento que yo que ya estaba debatiendo con un bautista y le cité estas fuentes y dice que no se pueden creer a los eruditos ni a los historiadores protestantes, que porque ellos no tenían una maquinita para viajar en el tiempo, entonces es que nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó, lo que sucedió en el pasado, entonces a ellos y hay que creerles sus nuevas revelaciones, lo que les dice el espíritu de no sé quién, sí, sobre lo que sucedió, pero a sus eruditos, los que son doctorados, tienen maestrías, estudios, son catedráticos, a ellos no hay que hacerles caso. Bueno, entonces. Sabes también, Rodrigo, sabes también que me causa mucha curiosidad, no solamente con las credenciales de estos eruditos, por ejemplo, de la talla de Alfonso Ropero, un erudito evangélico español, o Justo L. González, que es un erudito cubano, porque es que son eruditos, son teólogos, son biblistas contemporáneos, o sea, son todavía de, están en vida y siguen publicando. Ahora, a mí también me pasó lo mismo que te pasó a ti, con un debate que tuve ayer con el calvinista, politista Juan Peña, lo mismo, decía que teólogos liberales, que eso no, y ah, sabes también que dicen que eran ecuménicos, como si el ecumenismo no fuera algo que estuviera en los líderes de las iglesias cristianas, con el Papa, desde el Papa Juan Pablo II, en las reuniones que hacían en Asís, en oración de la paz y todo, y en la jornada mundial de la, de la, de la oración, ¿ve? Entonces, ese espíritu ecuménico que ha venido en la iglesia católica desde hace 50 años con el Concilio Vaticano II, ha habido también una apertura también a estas principales iglesias de cristianas, de la reforma protestante, y eso es lo que no saben estos apologistas de las redes sociales, ellos no saben eso, pues ellos desconocen todos esos diálogos ecuménicos, interreligiosos, a nivel académico, a nivel de jurisprudencia sobre esos temas de Biblia y Teología, pues esa es la gran discrepancia que yo veo cuando nosotros citamos a estos líderes de alta talla, que no tienen ese celo anticatólico y rabioso con los apologistas de las redes sociales, cuando lo cita uno, ya nos, ya nos, ya no tienen validez, y menos como lo hacemos tú y yo, que nos hemos dado la tarea de comprar, de sacar de nuestro propio dinero o las ofrendas que hemos recibido, para mostrarse en lo físico ya no tiene ninguna validez, para ello ya pasan a un segundo plano, entonces ahí sí ya la cosa ha cambiado enormemente. ¿Y sabes qué es el problema? Que cada día están, digamos, si antes estos eran sus libros de cabecera, entre comillas, porque ellos los citaban pero nunca los mostraban, ahora que los tenemos ya no son válidos, y en la medida que ellos van citando y vamos adquiriendo cada vez tienen menos eruditos a los cuales acudir, entonces al final ¿con qué van a quedar? de hecho, es muy curioso que, si tú te has dado cuenta en los debates que hemos tenido con estos apologistas protestantes de las redes, ellos dicen, no, esto lo sacamos de la, de la enciclopedia católica, del libro de no sé quiéncito, y decimos, bueno, muéstranos cuál, a ver, el libro, el físico, que usted lo haya, no, no, una página de Google, que yo vi que decía, pero nada así tangible, real, entonces ahí es donde uno se, se preocupa también por la calidad del, de la mala formación de estos apologistas, que incluso algunos de ellos publican hasta libros, pero no con información bibliográfica real, sino con información sacada de cualquier página de Google, por lo cual me parece complicado, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, y no solamente eso, Rodrigo, ¿sabes también una cosa para que vamos haciéndolo a manera de, ¿sabes también qué me causa curiosidad? Porque cuando nosotros, esa literatura evangélica, yo por ejemplo la he comprado, porque es importada, muchas vienen de Estados Unidos, de España, son literatura costosa, las he comprado, de lo que yo he podido adquirir mi biblioteca personal, o por Mercado Libre, o por, bueno, Amazon también, pero utilizo mucho Mercado Libre, o librerías especializadas en la capital donde vivimos nosotros, Bogotá, Colombia, o sea, son de, o sea, son detalle internacional, no cualquier libro va a aparecer a nivel, por ejemplo, de, de, de mercado en internet, pues si no fuera de, de, de peso, si estos autores que nosotros estamos citando fueran cualquier pastor por ahí, de cualquier iglesia de garaje, que se prenden tres citas bíblicas de memoria, o sacan sus certificados bajados de internet, como lo, lo, lo demostras esto anteriormente, entonces, cuando estas personas que sí son eruditos, han estudiado, tienen doctorados, y son, y no solamente son conferencistas a nivel internacional, Rodrigo, uno puede buscar a Justo Le González, o, o Alfonso Ropero, en YouTube, se mantienen dando, son las conferencias, simposios, libros, citan a todo lo de la iglesia primitiva, sin ningún tipo de anticatolicismo, sino con el mismo rigor científico como es ser un historiador de la talla de estas dos personas, y ya no les creen, ya no les creen, ya, por, de, de paso no los han excomulgado, pues ya dicen, o son liberales, o son ecuménicos, y ya, por ejemplo, dicen, no, es que por ahí decía, por ejemplo, como Justo Le González es metodista, no, es que viene de la rama eh, anglicana, y entre todos ellos, ¿no se llaman hermano, Rodrigo? Ellos nos, nos dicen nosotros, los amigos católicos, pero entre ellos, los calvinistas, los bautistas, los metodistas, todos son hermanos, hermanos para ciertas cosas cuando son contra la iglesia católica, pero ya cuando son eruditos que no van de acuerdo con él, entonces ya ponen en tela de juicio su credibilidad. Sí, entonces, ya no es el hermano erudito Justo Le González, sino el amigo ecuménico Justo Le González, miren cómo relativizan todo, o sea, así, así es ese mundo, y que es de personas que realmente uno dice, bueno, ¿qué preparación tiene usted? ¿qué títulos? ¿no? ¿no? ¿tienen diplomas de Google? o si tienen libros, como tú decías, usted va y ponga Justo Le González en una librería en internet, consultelo en cualquier lado, y están las mejores librerías, o sea, está bien catalogado, pero usted busca uno de esos, por ejemplo, no sé, uno de esos pastores, no voy a decir nombres, búsquelo su librito en internet, a ver si lo consigue en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, si está bien catalogado en librerías o en, pues, lugares de venta de libros de categoría, en ningún lado lo tienen reseñado, o sea, son los libritos que él mandó a imprimir en una caja y que manda por correo y se acabó, pero nadie lo considera erudito, nadie lo considera realmente algo serio, si fuera realmente estudios serios y cosas que de verdad fueran de peso, pues estarían reseñados en editoriales como CLIE, como UNILIT, todas estas que son de peso protestante, ya. Sí, eso es lo que yo quería hacer mención, por ejemplo, yo sí tengo el libro Historia Abrevia del Pensamiento de Justo Le González, tú lo tienes pues el libro grande, pero aquí lo decía yo siempre, y yo siempre lo muestro, este es de la editorial CLIE, y otra vida que voy a mostrar ahorita más adelante también, es la editorial Vida, o sea, esta es editorial Vida, editorial CLIE, son editoriales a nivel internacional de literatura evangélica, no son cualquier, pues, librería de la esquina, donde compras tú libros de segunda o en la calle, como dice aquí en el Mercado de las Pulgas, son librerías acreditadas a nivel internacional que tienen sus sitios web y distribuyen a las principales librerías evangélicas, entonces yo digo, este tipo de librerías, si fueran tan liberales, si fueran tan ecuménicos, para qué entonces sus propias librerías dan esa difusión para el mundo evangélico, porque es que no son católicas, siempre he dicho yo, estos libros están destinados no al mundo católico, estos libros están destinados al mundo evangélico protestante, así como esta Biblia que la vamos a ver más adelante, las huellas de Mesías, Reina Valeria del año 1960, esto no tiene ni imprimator, ni tiene autorización eclesiástica, ni le pidieron permiso al Papa Francisco de Nascos, entonces hay una gran disyuntiva que yo no puedo comprender de los apologistas de las redes sociales, los anticatólicos, porque eso es lo que más a mí me ha llamado la atención, sus eruditos dicen una cosa y ellos dicen otra cosa, todavía están en la época de la Inquisición, de la guerra de los 30 años, de lo que fue todo ese contexto histórico, la ruptura que ocurrió pues también de una manera pues también de guerras y de sangre, tanto por el lado católico, evangélico, de hace cuatro o cinco siglos atrás, todavía se quedan en esa mentalidad y no es la mentalidad de hoy en día a nivel ecuménico. Sí, no, están igual, sus fuentes son las leyendas negras de la Edad Media que surgían del lado protestante, o sea, acuden a esas leyendas negras que ya se ha probado y muchos historiadores serios, serios protestantes mismos, ellos mismos las han desvirtuado. Ahora, también quiero aclarar que como hemos tenido, conseguido literatura protestante, de eruditos protestantes, ya también les ha dado por decir que es que en el catolicismo no tenemos eruditos ni gente preparada y que por eso nos toca conseguir literatura protestante, eso es mentira. Entonces, mira, aquí por ejemplo tengo este, Paul Johnson, la historia del cristianismo, así que vendría a ser como el parangón de este, la historia del cristianismo, pero justo él es González, ya. Entonces, este es un erudito católico, periodista, historiador, alguien formado y que lo pueden conseguir en una librería católica y tiene una información increíble. Entonces, no es falta de eruditos católicos, simplemente, como quien dice, nos estamos metiéndoles al rancho para que vean que sus eruditos, que son gente estudiada, no están de acuerdo con lo que ellos dicen o promulgan. Sí, Guido. Y, por ejemplo, claro, de ahí, por ejemplo, tú que has dado ahorita últimamente la tarea de comprar tanta literatura católica, es otro libro de la historia de la iglesia, del padre Uriel Patiño, él todavía vive, él es un sacerdote agustino recoleto, yo lo conocí en Manizales, y fue graduado en la Universidad Gregoriana, pues, sobre historia de la iglesia, o sea, nosotros también tenemos nuestros eruditos. Yo lo dije ayer en el debate con Juan Pénez, mire, la mejor Biblia de erudicción actualmente es la Biblia de Jerusalén, no la supera nadie. En cuanto a erudicción de lo que son los textos originales de hebreo, griego y arameo, que es de la escuela bíblica pontificia de Jerusalén, de la orden de los dominicos, que viene desde el Papa León X, de León XIII, y el Papa San Pío X, a principios del siglo XX, o sea, que eso no es. Lo que pasa es que el católico desconoce mucho de estas cosas, Rodrigo, y nos toca a los teólogos y a los apologistas que nosotros nos sacuamos un poquitico, porque así precisamente damos el contrapeso. Eso no impide que nosotros también, nuestra calidad de investigadores también, podamos tener esta misma literatura evangélica, que me parece extraordinaria, porque lo que yo he encontrado, mira, Rodrigo, cuando yo empecé a comprar esta misma literatura, el más sorprendido fui yo. Yo no sabía la existencia de Justo León X, yo no sabía la existencia de Alfonso Rópez, pero tengo que reconocerlo. Cuando empecé a escuchar apologistas, como nuestro amigo Salvador Barragán, que le gusta mucho la historia y todas, bueno, me di a la tarea de investigar Francisco de la cueva, que en hecho fue un sacerdote católico, renunció al catolicismo, hizo un interlineal, pero bueno, de todas maneras, es importante también conocer esa parte, así mismo ilustrarnos y poner también las evidencias, como una premisa que decía el Papa, perdón, el apóstol Pablo, en 1 Tessalonicenses 5.21, dice el apóstol Pablo, estudienlo todo y retengan lo bueno. ¿Y es lo que estamos haciendo? Claro, estamos mirando la contraparte, pero a la hora del teco, eso es lo que más sorprende, que cuando creemos, cuando creemos que este contradice a este otro, que hablan sobre lo mismo, resulta que no, que prácticamente dicen exactamente lo mismo. Entonces, es sorprendente ver cómo, digamos, el erudito sigue siendo erudito a pesar de sus creencias, ¿no? Y cómo estos eruditos protestantes siguen reconociendo la historicidad de la iglesia católica, a pesar de que no son católicos, por cuestiones X, Y o Z, pues ya de su vida personal, pero en su vida erudita, saben y entienden que la iglesia fundada por Cristo, es la iglesia católica y no les da pena reseñarlo. Entonces, eso me parece interesante y precisamente, algunos de estos textos tan valiosos, creo que son los que vamos a tratar el día de hoy. Otra cosa que yo quería hacer mención, Rodrigo, es que cuando nosotros citamos, por ejemplo, a Francisco de la Cueva, o a Justeles González, o a Alfonso Ropero, son, bueno, aparte que son contemporáneos que tienen sus credenciales, su acreditación a nivel internacional, que están en bibliotecas, perdón, en librerías evangélicas, no están excomulgados, no es que los hayan apartado de la iglesia evangélica o la iglesia metodista, como sí hace, y eso también quería hacer reseña, porque he visto, por ejemplo, en los últimos debates que has tenido tú y mi persona, que nuestros eruditos, nuestros amigos protestantes, están citando a teólogos que no son oficialmente la iglesia católica, y en eso es una labor de todo teólogo, apologista católico, denunciar eso, porque no es una declaración oficial. Hablar de Alberto Villazana, que es un teólogo mexicano, él no tiene la línea, la línea actual de lo que es el Magisterio Pontificio, él no acepta al Papa Francisco como legítimo sucesor, son de esa corriente vacantista, que creen que el Papa Benedicto XVI es el Papa que tiene poder, y no es así, es un Papa de mérito, entonces, eso hay que denunciarlo. Eso, cuando nosotros hacemos los debates, Rodrigo, y igual a cualquier amigo apologista católico, hay que ponerlos, pararlos de uno en seco, porque a diferencia de Justo Le González, Alfonso Ropero, o cualquier otro, ellos en el lado evangélico están muy bien catalogados. O como me pasó ayer a mí también, con el apologista Juan Peña citando a Hans Kuhns, me tocó de aparecer un momentico, eso no es un teólogo católico, él fue excomulgado por el Papa Juan Pablo II, por lo tanto, una persona que está excomunión, o sea, está fuera de la comunión de la iglesia, no puede ser un teólogo o un apologista que tenga, así sea un obispo, o así sea un sacerdote, si no es tan íntima comunión con el magisterio eclesiástico, con el magisterio pontificio, no se puede declarar doctrina oficial de la iglesia católica. Que citen al Concilio Vaticano II, que citen el catecismo de la iglesia católica, que citen al Papa Ratzinger, que es uno de los mejores teólogos vivos actualmente, cuando él fue pontífice, la revista People de Estados Unidos lo catalogó como uno de los diez hombres más inteligentes del mundo, que citen, por ejemplo, sus dos grandes volúmenes sobre Jesús de Nazaret, ahí sí, mis respetos y me abajo el sombrero. Pero si van a citar a estas personas que están en contra del magisterio oficial, estas personas, ahí sí ya la cosa cambia, y eso hay que denunciarlo y no lo podemos dejar, Rodrigo, pasar. Un debate con todo el respeto, pero yo voy a hacer esas denuncias, como lo hice yo ayer, me tocó intervenir, no, un momentico, cita el que usted quiera, que no es un pueblo de la iglesia católica. Eso sí es cierto, o sea, citar gente como Leonardo Boff, como Alberto Villasana, como Hans Kuhn, gente que se ha salido de la iglesia pero es comulgada de la peor forma, porque han sacado doctrinas y cosas totalmente heréticas, pues no es lo mismo que citar autores que uno consigue en librerías evangélicas, protestantes, y que los mismos vendedores, porque digamos aquí en CLC, que es la librería, ¿cómo es que es? Centro de Literatura Cristiana, que es la librería pues protestante de aquí en Cali, los vendedores se han estudiado los libros, que es lo que más me sorprende, y le recomiendan a uno, dicen mira mejor léete este, este autor, y ellos mismos le recomiendan a Justo L. González, le recomiendan a Alfonso Ropero, le recomiendan, bueno hay distintos autores que ellos le dicen a uno, no es dicen oiga no, no lea esto, que esto, estos son ecuménicos, son gente que mejor dicho recomiendan libros, ya saben de lo que hablan. Claro, y no solamente eso Rodrigo, por ejemplo de todos estos, cualquiera de estas biblias que yo tengo, o este libro, tú te vas a Youtube y los promocionan, las mismas librerías evangélicas los promocionan en las redes sociales, en Youtube, en Facebook, en todas estas redes sociales, entonces, entonces, esa, la cuestión es, a veces, de verdad, yo a veces cuando hago estos debates, les muestro estas pruebas, y veo que, si, ni se mutan Rodrigo, ni se mutan, es increíble ver el celo tan anticatólico, oiga un momentico, vamos a mirar, a ver, analicemos de verdad, con cabeza fría, de una manera más analítica, más de una manera profesional, si lo dijeron, vamos a mirar, a ver, no, de, no, les entra por uno y les sale por, no, ni siquiera cuestionan sus argumentos, sino que de una lo rechazan, yo les he dicho a yo Rodrigo, que ya no solamente están protestando contra la iglesia católica, sino que están protestando contra sus eruditos, si, 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 es cierto, se han vuelto doblemente protestantes, y eso es algo que uno dice, bueno, por ejemplo, yo te, o sea, mirando así, o sea, haciendo una comparación de autores, no voy a mencionar el autor, pero hay alguien ahí en internet que tiene sus libros, y hay uno de ellos, uno de sus famosísimos libros, se llama Apologética Católica, Universo de Mentiras, vaya usted a Unilid, vaya a la editorial Vida, vaya a cualquier libertad cristiana de prestigio, vaya, pregunte ese libro, señor, tiene el libro Apologética Católica, Universo de Mentiras, de pajarito, nadie le va a decir, ¿qué es eso?, ¿de dónde ningún erudito serio avala ese tipo de cosas?, ni ninguna librería vendería en sus cinco sentidos un libro de esos, porque no tiene sustento, son puras fantasías, cosas que se bajan de Google, o cosas así, cuenticos de por ahí, y lo muestran como si fueran cosas de erudicción, que no, que en realidad no tienen nada, entonces... Y no serían, y no serían, no serían ellos, Rodrigo, conferencistas de talla internacional, no los invitarían a simposios a nivel mundial, de alta pues erudicción en el mundo evangélico protestante, ahora también quiero resaltar, Rodrigo, que no, o sea, esto no es, como dice el dicho, regar maíz a todas las gallinas, ¿no?, porque sabemos, nosotros tenemos amigos también evangélicos, pastores, que son de muy buena línea, que no tienen esa visión anticatólica, pero que son fieles a lo que ellos creen como reforma, hacen parte de la reforma protestante, nuestro amigo, hermano, que lo aprecio, lo quiero, y tú, a ti te costa también nuestro amigo pastor Percy Riller, él es un pastor evangélico, él es convencido de lo que cree, entonces yo por eso siempre nosotros lo hemos respetado, nosotros nunca le vamos a pedir que se convierta al catolicismo, porque él en conciencia está firme en lo que él cree, en lo que él piensa, pero no tiene ese celo anticatólico, y a ese tipo de pastores, que sí son detalles, que sí ha mostrado sus credenciales, Rodrigo, porque el pastor Percy Riller ha mostrado sus credenciales, sus títulos, sus certificados, a ese sí le declaran que es un jesuita infiltrado, que es un apóstata, que no es que, solo porque no es, no tiene ese celo rabioso anticatólico, solo porque no está en contra, por ejemplo, de cosas de, por ejemplo, el amor de María que se debe sentir cualquier cristiano, no dice no, entonces, que quiten de la Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, y cuando dicen, me enamoramos, me enamoramos de toda la generación, entonces, eso, también tenemos que hacer la distinción, porque también en el mundo de la jurisdicción, como es Justele González, o Alfonso Ropé, ellos no tienen ese celo anticatólico, son muy, muy de una línea, muy metódica, muy ortodoxos, en sus lineamientos, en sus criterios, diciendo tal cual, por eso es que a mí me sorprendió, cuando tú tuviste ese alegato con este apologista, o sea, yo me quedé sorprendido, porque lo último estaba completamente, y yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? Si tú le estabas mostrando ese diccionario que tú compraste con esfuerzo, y que no es cualquier cosa, porque yo siempre hago lo mismo, Rodrigo, yo empiezo a mirar así como haces tú, ¿no? Para mirar el grosor y todo, para que vean que esto no es cualquier panfleto por ahí, eso no es cualquier libro por ahí fotocopiando, no, son cosas de peso, son cosas que están bien editados, que vienen de, con un buen material, que eso es bien importado, casi todo viene de Estados Unidos, entonces eso también es interesante analizarlo. Es cierto, o sea, definitivamente, la calidad y todo, ya uno puede comparar qué clase de autores es. Ahora, hay alguien que está diciendo, geógrafo, bendiciones, dice que este libro, o sea, está en el cristianismo 2, ya está en PF, porque si lo quieren. Mira, esta es la obra completa, esta parte de aquí, esta es historia del cristianismo 1, y esta 2, la 2, es de la reforma protestante, la 1, es todo lo que sucedió desde Cristo hasta la reforma, o sea, esta parte. Entonces, está el lado, por eso dice, obra completa, ¿ok? Entonces, para que lo sepan, pero claro, también lo pueden encontrar dividido en 2, en la parte 1 y en la parte 2, aquí está completo. ¿Tú adquiriste ese libro, Rodrigo? Este lo adquirí en la, en el Centro de Literatura Cristiana aquí de Cali. Muy buen material, el que venden allí, es buen precio, pues, o sea, no son ni exageradamente caros, cobran lo justo, cobran lo justo y tienen muy buenas, buenas cosas. He visto algunos libros de patrística de Alfonso Ropero, por ejemplo, de Orígenes, de, bueno, de Clemente, etcétera, que voy a ir, voy a ir comprando porque me parece una muy buena opción. Ah, hay que decir cosas que, que hay que ver claro, o sea, nosotros, nosotros tenemos eruditos muy buenos y, y si vamos a mirar patrística, tenemos los de la VAC, los libros de la VAC, que son una belleza, pero, pero, yo tengo que hacer una salvedad. Un libro de la VAC, por ejemplo, de, de Orígenes, puede costar 120 mil pesos fácilmente. El libro de Orígenes de Justo Le González en CLC, puede costar 68 mil pesos, casi la mitad. Entonces, eh, a la hora del té, yo creo que no haya mucha diferencia si están citando las mismas obras, y se puede conseguir prácticamente lo mismo por el mismo precio. Eso sí, pues claro, los de la VAC son una cosa loca, y los de la, la, la editorial Heder, que es lo máximo, pues, dentro del mundo del catolicismo. Claro. Pero uno puede conseguir cosas realmente como, pues, digamos, teniendo su debido, su debido parangón, digamos, teniendo en cuenta las diferencias, pero puede no conseguir cosas más asequibles, incluso en el mundo protestante, que en el mundo católico. Sí, eso también, sí, eso hay que decirlo. A mí me pasa lo mismo, si uno va a una librería especializada católica, como a la librería San Pablo, eh, claro, uno ve, a ellos tiene una vitina, aparte, claro, todas esas dos historias, si tú dices la editorial, que es de España, claro, son libros importados, por lo tanto, la importación requiere muchos aranceles, o sea, el precio es un poco muy elevado, por eso es que es de, o sea, es para un selecto grupo. Yo tengo mucha literatura que compra en la librería de San Pablo, pero evidentemente, los librerías no son tan asexibles, como uno puede mirar, y a mí me ha encantado, Rodrigo, mira, el comprar todas estas Biblias evangélicas, sus comentarios, los diccionarios, eh, yo me he quedado porque, eh, también aprende uno en la otra parte, y también mira a ver que a veces hay cosas que, por ejemplo, eh, por ejemplo, ayer, eh, cuando Juan Peña decía su análisis morfosintáctico de Mateo 16, 18, y después yo lo leí, la Biblia Católica de Navarra, que la tienes tú, era casi lo mismo, decía, mira, esto lo dijeron hace venta en nuestros servicios, lo que estás diciendo tú, va casi, porque es casi, es la misma, es, es, por ejemplo, la misma jurisdicción, en el mismo contexto es egético, entonces, por ahí eso es interesante. Ahora, cuando uno le cita, por ejemplo, a Rodrigo, por ejemplo, este diccionario bíblico evangélico Holman, de la editorial, también está ese editorial Holman, es extraordinario, y cuando tiene, por ejemplo, acá, dice que tiene, por ejemplo, premios, premio de diccionario, y le cita ni siquiera eso, Rodrigo, con un premio, dice, premio, eh, mejor diccionario bíblico, de editoriales evangélicas, y, o sea, no son cualquier diccionario, o algo era grandiosísimo, no. No, no les gusta. No, no cuesta, no les gusta. Ahora, otra cosa que yo quería decir, eh, Rodrigo, antes de darte la palabra, se me pierde la idea, por ejemplo, tengo este de Alfonso Opeo, que es más reducido, dice, historia real, pensamiento, pensamiento, quizás, sabes también, porque ahorita con lo que tú dices, que tiene la obra completa, después te voy a poner, cuando yo lo leí completamente, mire, Rodrigo, dos terceras partes de este libro, hacen referencia al catolicismo, y una parte de lo que tú dices es la reforma protestante, es cuando ellos, mira, es que está la riqueza, o sea, la iglesia no solamente el soporte de ser madre, mater y magister, madre y maestra, yo también, cuando ellos se van a la tarea, desde los mismos inicios tienen que citar a la iglesia, tienen que citar a los padres apostólicos, a los primeros obispos de Roma, a mí para mal, como decía el Papa Juan Pablo II, con un seis sombras, llegan al tiempo, la reforma protestante, y cuando van a hablar de la historia del cristianismo, también, mitad protestante, y mitad catolicismo, pero en realidad, cualquier obra, la que tú tienes, Rodrigo, te aseguro, que dos terceras partes, tiene que ser la historia de la iglesia católica. Así es, así es, y como él lo dice, te voy a mostrar un título de aquí, que me sorprende, o sea, y se los voy a mostrar a todos, de lo que narra aquí, miren lo que dice aquí, estamos hablando de los siglos temprano, uno, dos, tres, cuatro, miren lo que dice aquí, la iglesia católica antigua, lo dice Justo L. González, no es como, o sea, dice católica, él reconoce, iglesia católica, él no, él no es como otros que dicen por allá, no, es que Ignacio de Antioquía, era, era, era evangélico, porque él dijo que donde está el obispo, está la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, y católica significa evangélica, no, 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 usted habla serio, serio lo que es, ya. Claro. Sí, sí, no, yo sí no tengo reparo, cuando tú hiciste el debate, yo sí lo doy con hombres, porque no estamos ni difamando, ni calumniando, cuando tú hiciste el debate que me pareció extraordinario, yo felicité a ti, te felicité al pastor Eduardo Gutiérrez, eso fue un tomidame que hicieron ustedes, de lo mejor que yo, mira Rodrigo, yo soy muy poco de ver debates, pero ese debate me encantó de principio a fin, yo por eso hice un poste de felicité, y también felicité al pastor Eduardo Gutiérrez, porque es un buen contrincante, no puede uno tampoco quitarle, pues que pastores, hace también sus investigaciones, es una persona educada, culta, yo he debatido muchas veces en su canal, y puedo dar fe éticamente de que no me han recortado nunca, ni los videos, y siempre la transmisión ha sido tal cual como es, o sea, desde la ética, como es, profesionalmente hablando, pero me llamó mucho, me sorprendió cuando tú empezaste a aclarar de Ignacio Antioquía, el pastor Eduardo Gutiérrez, no, es un simple mártir, eso no fue un simple mártir, fue un episcopo, eso es que la cuestión a veces los apologistas los coge ahí, y la diga porque, no, 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 no es que sea así, es importante, porque fue un mártir, pues murió en el circo, no, no fue un simple mártir, esas cartas de él son de sopeso, no es como dicen que, porque ellos hablan mucho, nuestro amigo Juan Peña, nuestro amigo Salvo Parragán, que sean que los aprecian, dicen, tradición maleable, eso se lo inventó la iglesia católica, pero las siete cartas de Ignacio de Antioquía, son cartas históricas que las avalan, tanto un historiador como Justelio González, como cualquier buscador en Google, o sea, no es algo espurio, no es algo que se inventó la iglesia católica por allá después para maquillar las cosas, no, son cartas reales, camino a su martirio en Roma, fechadas hacia el año 106 o 107, entonces eso también es importante, hay que aclarar también, con todo respeto, señor pastor, ese señor es un episcopo, y fue un sucesor directo del apóstol Pedro en la sede de Antioquía, entonces, y yo les digo entonces, si son, por ejemplo, Policarpo, obispo de Esmirna, Papías, obispo de Iriápolis, Clemente, obispo de Roma, y entonces digo, pero si son, entonces, ¿qué? Entonces, si son episcopos, o sea, que hay que entender eso, ¿era una iglesia jerárquica, sí o no? ¿O era una iglesia anárquica, una iglesia comunista? Y eso ni siquiera, bueno, sí, hay una sucesión, no, eso no, no, ni siquiera eso, entonces, es increíble, a veces, es como para uno enloquecerse, tenemos que tener la paciencia del santo joven. Y sobre todo, este asunto de que las, a veces uno les nombra las listas de los obispos, ¿no? De las sedes de las iglesias, y ellos dicen que eso es relativo, es maleable, porque en una aparece primero uno, y luego aparece el otro, y en el otro al revés. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, están todos igual, que pues de pronto por equivocación histórica, algunos lo pusieron antes y otros después, pero está la lista completa de los obispos que hemos tenido ininterrumpidamente hasta el día de hoy, como obispo de Roma, y de los demás profesores. Claro, y otra de las, yo siempre resalto, claro, con respeto con educación, porque al fin y al cabo son hermanos cristianos, y aquí no es cuestión tampoco cuando hacemos esos debates, no es cuestión de que quién más grita, o quién insulta, o quiénes ataques a homines, pero yo siempre les resalto, mire, Roma es importante porque no solamente por el epicentro histórico-cultural de lo que era el imperio en el que se movió el cristianismo y también el judaísmo antiguo, acordemos que Jesucristo fue crucificado bajo la ley romana, bajo un procurador como es Poncio Pilato, que incluso es el único de los dos personajes que en el creo que recitamos nosotros domingo aparece con nombre propio, al lado de María y Jesús, ese contexto histórico importante, sino que Roma es la sede también donde fueron martirizados y sepultados esos dos apóstoles, y eso lo encuentra uno en la literatura evangélica y nada, no lo puede negar, pero lo deja, ayer por ejemplo Juan Peña me decía, no, es que eso de iglesia visible, eso no es como, no, como por allá, no, como así, es visible, es invisible, para algunas cosas la iglesia es visible, como fue la época de la reforma protestante, eso fue visible, porque fue un acontecimiento histórico, que fue una ruptura, Juan Calvino fue un personaje visible, Martín Lutero fue un personaje visible, sus editos, sus dietas, sus sinus, su ruptura fue algo visible, es algo que usted lo puede demostrar, usted puede ir a la iglesia, a la catedral de Wittemann donde Martín Lutero colocó sus tesis, eso ahí está, algo hay cosas que sí son visibles, pero cuando uno habla antes de la reforma protestante, mira la forma visible, no, ya es algo por allá, es muy metafórico, por allá, el evangelio, el que cree en el evangelio, o como te han dicho a mí, a mí no es que los valdenses por allá en las montañas y se perdieron siglos, cuáles montañas, esos son del siglo XII, siglo XIII, esas falacias con nosotros, no, el que no estudia, se lo lleva el coco como dice el dicho. Así es, así es, me encantó precisamente esa pregunta que tú hiciste ayer, al final que fue de infarto, o sea, bueno, hábleme, muéstrame su iglesia visible, calvinista. ¿Tangible? Tangible, desde anterior al siglo XVI. No, ustedes creen que la salvación se pierde, que no, que nosotros no creemos que la salvación quise, o sea, salió con otra cosa, porque realmente, a la hora de muéstrame, no existe, no existe, son puros cuentos, puros, bueno, digamos delirios, pero pruebas tangibles de la existencia de eso antes de, de las fechas que históricamente registran los historiadores, los libros de historia, pues no, no, la historia está muy clara, o sea, es imposible, pues, darle la vuelta a la historia cuando, cuando es algo que ya está más que estudiado, no, está aprobado. Y de uno de tus debates, Rodrigo, que también tú, ese fue, esa también, esa, ese fue un machacazo que tú le dices cuando, por ejemplo, nuestros amigos Salvador Barragán o el pastor Eduardo Gutiérrez, que los podemos nombrar porque no estamos difamando, no estamos calumniando, estamos simplemente haciendo un análisis, como también los hacen ellos, ellos también se reúnen, hacen sus análisis contra la iglesia católica, ellos hablan mucho de los cristianos, y eso me encantó porque tú también lo dices en uno de tus debates, que entonces desde Constantino, entonces, como están en contra de Constantino, los cristianos verdaderos se fueron a las montañas, estuvieron por allá escondidos y perdidos en cuevas y cavernas, y dónde están estos, dónde yo puedo mostrar eso, dónde yo puedo mirar, pues, cuándo fueron sus mártires, cuáles fueron sus actas, cuáles fueron sus teólogos, dónde se reunían, dónde hay restos arqueológicos, como lo puede hacer la iglesia católica en las catacumbas, donde se reúnen los primeros cristianos, donde están ahí los murales haciendo alusión a Jesucristo como el buen pastor, a la Eucaristía, a Pedro, a imágenes de María, y nosotros podemos constatar eso, la tumba de Pedro, la tumba de Pablo, en Santiago, en Compostela, en España, así sucesivamente, pero cuando uno habla, no, sí, estuvieron por allá, no sé qué, y ya después en la Edad Media y en la Rejo, porque es que se vinieron a hacer de una manera, pues, ya, que uno pueda constatar, eso es falso. Es de uno de los cuentos que más cuentan y que más risa me dan, que los valdenses, porque ellos dicen que después de Constantino, los valdenses creados por Pedro Baldo, cogieron sus Biblias y escaparon a las montañas y se escondieron durante el siglo. A ver, primero que todo, Pedro Baldo y los valdenses son del siglo XII, sí, y Constantino fue del siglo IV, o sea, lo traen a las patadas con ocho siglos, meten ahí y encima de eso lo ponen a correr a las montañas con una Biblia debajo del brazo y sus seguidores. O sea, son historias que realmente, si hubiera, o sea, son como para una película de Hollywood, de verdad, o sea, pura ciencia ficción. Y otras cosas, si yo le digo, Rodrigo, a ellos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el libro de los chos de los apóstoles me encanta mucho porque es el acta, por así decirlo, la biografía que hace el evangelista Lucas sobre lo que la iglesia, que uno puede constatar, pero si tú vas a mirar a ver desde lo que es, por ejemplo, la crítica textual bíblica, el método científico, se escribió más o menos hasta los años ochenta, tiene veintiocho capítulos. ¿Y qué pasó después, Rodrigo? Yo siempre les digo, ¿por qué nuestros amigos apologistas dan el, yo les digo, el triple salto mortal hasta la reforma protestante? ¿Y en esos dieciséis siglos qué pasó? ¿Qué pasa con esa historia del cristianismo? Bueno, buena, mala, regular, pero ¿qué pasó? No, ¿cuáles fueron los cristianos que persiguieron los emperadores, que persiguieron Nerón, Trajano, Decio, Deoclesiano? ¿Qué pasó con Constantino? ¿Qué pasó después? Y si son, y si la iglesia valdense es la iglesia verdadera, Rodrigo, ¿por qué ellos no son valdenses? Exacto, ¿por qué no son valdenses? ¿Por qué el uno es evangélico, el otro es presbiteriano, el otro es bautista, el otro es metodista, el otro es calvinista, el otro es un simplemente evangélico? ¿Por qué ellos también hacen la diferencia, Rodrigo? Ellos también, nuestros amigos apolistas dicen, no, la reforma protestante es muy como muy católica, no, esos son protestantes, y los evangélicos venimos después de eso, ¿de dónde sacaron eso? Eso en la crítica textual histórica, eso no da, la reforma protestante es una en el siglo dieciséis, y sus fundadores fueron Martín Lutero, Suirio, Juan Calvino, el rey Enrique VIII, esas son las iglesias de la reforma que uno conoce, y que usted va a una facultad de teología, en un curso de historia del cristianismo, y te va a decir, no, entonces nosotros venimos después, porque son como muy católicos, cuando Martín Lutero, por ejemplo, se acerca mucho, por ejemplo, María, no, es que nunca dejo de ser católico, pero cuando Martín Lutero tilda al Papa León X, de ese entonces, como el anticristo, y a la iglesia católica, como valió en la grande, en su libro, la cautividad, ahí sí es evangélico, ahí sí sus tesis, ahí sí sus 95 tesis, si son pues para, la sola, ese título de sola, eso lo se alimentaron ellos, sola escritura, sola fe, sola gracia, ahí sí es, para algunas cosas sí, y para otras no. Eso, eso es cierto, o sea, ellos relativizan todo, y por ejemplo, yo escucho en boca de adventistas del séptimo día, y de evangélicos, que ellos son los herederos de los de los valdenses, que ya no existen, cosa que es una falacia, porque los valdenses existen, y se incorporaron en la reforma del siglo XVI, sí, se incorporaron y existen hoy en día, entonces, ahí viene la pregunta que tú haces, bueno, si ustedes son los valdenses, ¿por qué no son valdenses? ¿por qué dicen ser evangélicos? ¿por qué dicen ser adventistas del séptimo día? ¿por qué dicen ser pentecostales? y aquí hay un elemento muy importante, que muchos de estos movimientos son restauracionistas, o sea, la historia que inventan, es que, o la iglesia se acabó en el siglo I, cuando se terminó de escribir la Biblia, sí, o Constantino la acabó, o sea, Constantino más poderoso que Jesucristo, sí, y que después, después de muchos siglos, Jesús, o el ángel Moroni, o el ángel Pepito, se le apareció a, a, a José Smith, a, a X, a Y, Z, y entonces le dice, mi iglesia se acabó la iglesia de Jesucristo, pero yo he venido y te elegido a ti para restaurar mi iglesia, entonces, por eso es que muchos de ellos, dicen siglo I, y furra, hasta donde apareció el movimiento de ellos, siglo XX, siglo XIX, siglo XVII, pues, a lo sumo, y, porque son restauracionistas, ellos dicen, no, después de esa época, se, se desapareció el cristianismo, y fue, en, 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 boca de John Smith, de José Smith, de Calvino, de Waldo, de X, Y, Z, de Helen White, de, eh, todos ellos, que Jesús restauró su iglesia, pero entonces, ¿dónde queda la promesa de, de, de Jesucristo en Mateo 16, 19, donde dice que las puertas de Grades no prevalecerán contra ella, y ahí en, en Mateo 28, al final, donde dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, todos los días, no dicen, me voy a desaparecer después del siglo I, y si, 20 siglos después, 17 siglos después, me voy a reaparecer para restaurar mi iglesia, eso no lo dice, eso no lo dice la Biblia, son pura mitología protestante. Sí, Rodrigo, yo quiero hacer también una salvedad, una aclaración también, porque a la, a, a nivel de lo que es el Concilio Vaticano II, las relaciones ecuménicas que tiene hoy en día la iglesia católica, con lo que llaman, y yo siempre también hago la salvedad, las iglesias históricas, de la reforma protestante, que actualmente yo, por ejemplo, también le hacía ver a, a nuestra amiga Betty Valenzuela, por ejemplo, cuando hablaba de Martín Lutero, ya la excomunión con Martín Lutero, el Papa Juan Pablo II, la levantó, o sea, actualmente, o sea, el contexto actual es diferente, de hecho, se sacó un documento entre la iglesia católica y la iglesia luterana, sobre la fe con obras, que eso es importante, es interesantísimo. Entonces, ya a nivel de estas iglesias, hay, por eso te digo, hay encuentros ecuménicos, de teología, intercambio, por ejemplo, a nivel de las grandes facultades de, de, de profesores de, 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 de las lenguas bíblicas, de exeges, de hermenéutica, de todas esas, de teología, hay, 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 hay esos simposios, hay ese mismo intercambio, pero quiero también hacer la salvedad, porque la iglesia católica no tiene ningún típulo de vínculo ecuménico con estas sectas fundamentalistas que tú estás hablando, del siglo XIX, que son completamente radicales, esos son los que pregonan que el Papa es el anticristo, que la iglesia católica y el Papa es la grande, y que la iglesia se pervirtió en el siglo I, ya no en Constantino, sino ya a finales del siglo I, por ejemplo, por ejemplo, lo que tú decías, los mormones, que se hacen llamar los santos de los últimos tiempos con Joe Smith, nunca han podido demostrar lo que ellos dicen, de que esas tribus perdidas llegaron a Norteamérica, a Utah, nunca, lleva más de un siglo y medio jamás, no hay una sola evidencia histórica ni arqueológica, de que ellos puedan demostrar esa serie de mitologías que tienen en el libro del mormón y la perla del gran valor. Ahora, los adventistas del séptimo día, con Guillermo Miller, cuando él empezó ese milenarismo también sabático, cuando profetizó la segunda venida de Jesucristo, él después se le conoció como el gran chasco, eso es conocido como el gran chasco, o sea, todo el mundo estuvieron pendientes, de hecho, en la misma historia de la iglesia adventista se conoce como el gran chasco, después vino la gran profetiza del engeguay, que después siguió lo que es el movimiento adventista también, con una cantidad de cosas, de creencias que no están en la Biblia y eso sí lo avalan, y los testigos de Jehová ni se digan también, ruselistas también, arrianos, el padre de ellos es arrio, negando la divinidad de Jesucristo también, también este tipo Charles T. Russell, lo mismo también con falsos armagedones, literatura que ya ni siquiera los testigos de Jehová pueden conseguir, porque como es progresiva, ya todo eso pasó a la historia ni siquiera en su sitio oficial, JWRG, lo pueden conseguir, entonces eso también hay que ser esa salvedad del mundo evangélico, yo digo, es toda una torre de Babel. Es cierto, es cierto, mira, por ejemplo, y es bueno que clares, ¿no? O sea, el ecumenismo es más que todo con el protestantismo histórico, con la reforma, con movimientos serios, de hecho a mí me causa risa que, por ejemplo, muchos todavía estén debatiendo el cuento de la sola fide, se nota que no han leído la declaración conjunta, donde los mismos luteranos dicen que la sola fide es una equivocación y reconocen que hay otras formas de justificación, no solo por la fe, en la Biblia, y eso está en la declaración conjunta, entonces, y los apologistas del internet siguen hablando de la sola fide, no se han enterado que hasta los mismos luteranos reconocen, reconocen que eso es una falacia, o sea, es un error pues de Lutero, pero mira, hablando de lo que tú decías, que es muy curioso, esta es la Biblia Reina Valera de los Mormones, la 2009, y si verificamos aquí en esta Biblia, aquí tú vas a ver fotos de Israel, sí, de lugares geográficos, santos, históricos de la Biblia, así, y vas a ver, de tierra santa, y vas a ver mapas también, bueno, aquí también seguimos viendo lugares bíblicos de tierra santa, bueno, fotos y fotos y fotos, pero, entonces mira, mira, aquí también, en esta Biblia podemos ver mapas, mapas geográficos, mira, de la Biblia, de tierra santa, aquí tengo la tripleta mormona, el libro de Mormón, doctrinas y convenios la perla del gran preso, ahora, vamos a mirar, de qué nos habla, los mapas, las fotos de los lugares históricos de los mormones, un templo mormón, el dibujo de unas carretillas viejas, la casa del profeta José Smith, otro templo mormón, las casas donde estuvieron estos, dónde están los nefitas, los namanitas, todos estos que narran el libro de Mormón, dónde, dónde, y vamos a buscar los mapas, vamos a buscar los mapas, mapas, un mapa de Estados Unidos indeterminado, por allá con un cuadro de la mitad, qué diferencia, es que hasta los mismos mormones, no les debería dar vergüenza poner mapas y pruebas de que la Biblia, si todo es verdadero, sí, lugares geográficos y que el libro de Mormón, no, cositas ahí de donde nació el profeta, donde vivió, donde lo mataron, un templito, el otro, y un mapa de Estados Unidos, que fue donde se fundó los mormones, y ya, San se acabó, dónde están esas tribus indígenas, pues, que ellos dicen, a donde Jesús vino, durante los años, entre los 12 y 30 años, pues, de su ministerio perdido, la gente para fantasías, definitivamente. Ya, no tribus piel roja, como eran los apaches, los comanches, los chus, sino tribus blancas que nunca pudieron demostrarlo. Exacto. Sí, eso, eso sí, yo siempre digo, eso es una torre de Babel, eso es una, todo es el mundo evangélico de muchas cosas por ese lado, de hecho, Rodrigo, yo quisiera, porque me gustó este compadre, yo quería hacerlo de una manera, pues, no tan larga, yo quisiera que hiciéramos otro especial, Rodrigo, yo quiero mostrar parte de mi, hice algunos libros, aquí los tengo, después los quiero mostrar, de algunas de las cuestiones, por ejemplo, sobre Pedro, sobre Pablo, sobre doctrina de la Iglesia Católica, que pueden aparecer en este material que yo tengo, y quiero que hagamos un especial, o unos dos especiales, Rodrigo, porque otro tema que es bien importante es sobre el tema de la Biblia, sobre el canon, que tanto se ha discutido, se está haciendo una guerra santa en las redes sociales, pero es de la propia literatura evangélica, que ya no sea el Concilio Vaticano II, ni la Constitución de Iberbun, ni nuestras iglesias, no lo que digan los mismos Biblias, sobre lo que tú también has hecho una gran aportación, como las primeras Biblias Reina Valera tenían los de Euterocano, todo eso, porque también es importante, eso hay que estudiarlo de una manera más clara, más calmada, y darnos las pruebas de mirar a ver realmente cómo es cada parte, cada de estos temas, cómo es lo que ellos dicen es completamente contrario a lo que aparecen a veces en sus Biblias, en sus propios diccionarios, y en el mismo contexto en que se dio la Reforma Protestante, con lo que era la Sagrada Escritura, porque hacen también, de verdad, Rodrigo, yo me he enterrado, entonces hacen todo, y todo ese es como, 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 como mazónico, como algo oscuro, y que si Jerónimo, que entonces otras vulcatas, que no sé qué más, y todo eso, cuando tú debatas con ellos, Rodrigo, que hemos tenido oportunidad, con el respeto que merece, salvó el Barragán, que le gusta mucho la historia, con el pastor, tienen que citar al cristianismo católico, ¿por qué no muestran sus Biblias de aquel entonces? ¿Por qué no muestran quiénes de sus líderes estuvieron en contra de la Vulgata, del signo de Roma, del concilio de Cártago, de los primeros signos, de, de la lista que da, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, a Ignacio de Alejandría y todas las cosas, ¿por qué no muestran ellos ese mismo contexto? Entonces ya no, que es que en la Reforma Protestante, entonces que el canon palestinense, que no había anteriormente. ¿Quién tiene más autoridad, Martín Lutero? Que, 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 fue el que empezó a promover el canon de palestinense, o los primeros hereditos para la iglesia con la sectuaginta, eso es interesante, que quisiera que lo analizáramos de una manera más detallada, y como lo podemos hacer con pruebas, no con Google, ni nada de esas cosas, sino ya demostrando, eh, con el material que tenemos. Hablando de eso, podemos citar sus charlas de sobremesa, las de Lutero, las de Lutero, para ver cómo él tenía fobia hacia, hacia los siete heterocanónicos del Antiguo Testamento, más los siete del Nuevo, que son la segunda y tercera de Juan, él le caía mal Apocalipsis, Santiago, para él esos, esos textos del Nuevo Testamento tampoco deberían estar ahí. Entonces, chévere que ellos mismos también empiecen, y nosotros conozcamos la historia de los verdaderos fundadores de esos movimientos, y como tú bien lo has aclarado, esto no es personal, y no todo el mundo, pues, en el mundo protestante, es así de, de falto de seriedad, o, o de sectarista, o de radical, o, eh, por ejemplo, yo lo he dicho en público, ni en la especialización, mi profesor de hebreo, es pastor bautista, y nos llevamos muy bien, es una gran persona, y en la diferencia nos respetamos, compartimos muchas cosas, y es un gran personaje, y no es anticatólico, ¿sí? Entonces, no tiene que haber... Rodrigo, el ejemplo que hemos dado, Rodrigo, el ejemplo que hemos dado aquí, en tu espacio, con el, con los compartidos que hemos tenido con el pastor Percy Riller, esos de, esos de, tan, tan hermosos esos, 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 esos compartidos que hemos, desde la Biblia, tocando un personaje, mire, cómo se puede, con, con, con alguien que sí es un pastor, que sí puede tener una iglesia cristiana, cómo podemos compartir la palabra de Dios, cada uno, desde un aspecto, eh, interesante, eso debería ser la actitud que nos debe, de, de, de unir a, a, a los cristianos, la tolerancia, en la convivencia, y mirarla, como decía el Papa San Juan XXIII, busquemos las cosas que nos unen, y no las que nos desunen, ese debería ser, el ideal de todo apologista y teólogo católico, o evangélico, cuando cumplamos lo que dijo Jesucristo en la oración, de Gesemaní, en Juan 17, 21, Padre, que todos sean uno, como tú en mí, yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado, porque la división, como decía Agustín Dipona, la división es de Satanás, la división entre los cristianos, es el triunfo de Satanás. Así es, así es, así es, eh, y, pues, sí, claro, tenemos que seguir haciendo estos compartires, ir profundizando, pues, hoy vamos a ver algo de esta literatura, y vamos a profundizar, pero me parece que este, para hacer el primer vídeo, es bueno que estemos contextualizando, al público, de lo que vamos a entrar, a profundizar ya, en los mismos textos bíblicos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, también por otro lado, rescatar lo que tú dices, o sea, a mí me parece atrevido y hasta suicida, que los apologistas de las redes protestantes, estén utilizando las mismas fuentes católicas, históricas, de los padres de la iglesia, para tratar de demostrar la existencia en sus iglesias, o sea, y tratar de presentarlos como suyos propios, y vamos a ver, en estos especiales, que estos padres de la iglesia, no eran ni testigos de Jehová, ni pentecostales, ni evangélicos, ni adventistas del séptimo día, ni luteranos, ni calvinistas, no, todos eran católicos, católicos, y tenían creencias católicas, todos creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, creían en la Trinidad, eh, bueno, hay muchas doctrinas que, que podíamos establecer, el obispado, que cómo se vivía, o sea, era parte de la realidad, Agustín de Hipona estaba bajo la autoridad de su obispo, tanto que lo citan ni los contextualizan, y él fue el primer evangélico, no, Agustín de Hipona estaba bajo la autoridad de un obispo católico, ¿cierto? ¿Qué ibas a decir? María la Teotocos, la madre de Dios que lo reconocía Martín Lutero, los comentarios de Martín Lutero del Magnífica son extraordinarios, ahí deja ver todo su gran bagaje como teólogo, y es interesante, porque lo que Martín Lutero conoció de la teología y la Biblia, lo aprendió en los cálculos católicos, en las universidades católicas, este erudito que citan ellos tanto, Francisco Lacuega, que fue un sacerdote católico, ¿dónde estudió él? ¿dónde estudiaron todos ellos? Si no fue de las mismas fuentes de sus facultades católicas, claro, monjes católicos, que apostataron de la fe, sí, pero monjes católicos, aprendieron lo que aprendieron en la iglesia católica, porque ellos dicen que es que en la iglesia católica no se estudia la Biblia, ¿dónde aprendieron ellos la Biblia? ¿dónde la conocieron de primera mano? En la iglesia católica, ellos no se fueron a una librería protestante a conseguir una reina valera para conocer la Biblia, no, la Biblia ya existía en nuestra iglesia, ya estaba establecida, ya estaba escrita, es más, con decirles, y yo lo he dicho varias veces en la red, ellos a veces agardean que la primera Biblia en español fue la reina valera en 1569, falso, falso, en 1280 ya existía en español la Biblia del rey Alfonso, en español, o sea, no es la primera Biblia, y era la Biblia católica, o sea, que eso, hay que ir, y yo creo que esto nos va a servir para que veamos por un lado, como los eruditos protestantes reconocen que la iglesia católica es la iglesia histórica de Cristo, sí, pero por otro lado también para ir derrumbando todos estos mitos que se venden en las redes sociales, con pruebas, ir derrumbando mitos, mitología protestante. Lo que se llama, lo que se llama Rodrigo, leyendas negras. Sí, eso mismo. Por eso decía ese filósofo Volquier, francés decía, calumnia, y calumnia sin tregua, que toda calumnia siempre queda algo. Ese mismo será algo queda, ¿no? Yo creo, Rodrigo, que como siempre es un, me encantó, yo quisiera que sí, porque te propuse una obra y después ponernos de acuerdo e ir analizando ya también desde la misma literatura evangélica, lo que por ejemplo podemos constatar, por ejemplo, lo que hablan de Pedro, de Pablo, de la misma Eucaristía, de las reliquias, de la iglesia católica, bueno, yo tengo varias cosas y después sí, hagamos unos especiales sobre lo que es la Biblia, desde las propias literas, lo que ellos mismos hablan sobre lo que fue la historicidad, el canon y las primeras versiones, todo eso es importante para hacerlo pues en varios fragmentos, en varios segmentos. No siendo más, por el momento, te agradezco como siempre tu gentileza, siempre me encanta, me agrada mucho compartir contigo, aprendo mucho, me has corregido muchas veces y muchas veces se ha agachado la cabeza, algunas veces hemos tenido unas discrepancias, pero aquí estamos otra vez, siempre eso lo he reconocido, tu humildad, tu sencillez, tu buen corazón y sobre todo aprecio tu amistad y tu aprecio. Yo me despido desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, que por hecho la gente no sabe, somos, no nos conocemos y vivimos en dos ciudades, nos separa menos de cinco kilómetros. Eso es cerquitica que vivimos y no nos... Algún día, cuando pase todo esto, Rodrigo, la pandemia nos tenemos que reunir, almorzar o algo así, y hacer un vídeo juntos, porque vivimos relativamente muy cerca. Muy cerca. Y solamente nos conocemos aquí por las... por medio de una cámara. Gracias, Rodrigo. Entonces, haz tú la... ya la... para finalizar. Gracias. Muchas gracias, Guido. Y pues, como ustedes bien lo escucharon, este iba a ser un programa, pero ya no es un programa, este es el primer programa de una serie que vamos a realizar. ¿Los viernes te parece bien, Guido? ¿Que lo podamos hacer? Vamos a hacer... Sí, puede ser. Ok. A las siete me queda fácil, de siete a ocho y veinte más o menos. Perfecto. Entonces, de ahora en adelante vamos a estar utilizándolos, vamos a esperar aquí a ustedes todos los viernes, sí, para tratar estos temas de la historia de la iglesia desde los mismos eruditos protestantes, para que vean la riqueza que los eruditos reconocen y conozcamos más nuestra iglesia. Yo, de pronto, una que otra fuente católica también vamos a meter, también vamos a... Claro, tema por tema. Por tema, vamos a ir mirando temas y no sé cuál quisieras tocar tú para el próximo programa. Sí, ¿sabes cuál es uno crucial, pues? Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Claro, sí. ¿Qué pasa? Porque yo siempre me pregunto, yo le decía ayer a Juan Peña de su sintaxis de la morfología, cuando Jesucristo en Juan 21, 18, 19 dice y la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Hasta ahora no he podido encontrar un apologista que me saque de eso, porque eso lo escribió Juan en Éfeso a finales del siglo I y eso es un acontecimiento casi 40, 50 años antes. ¿Qué pasa? El apóstol Juan pone eso, pero no nos dice de qué manera murió Pedro, pero que su muerte sí glorificaría a Dios. ¿Cómo yo, como un estudiante de la Biblia, puedo testificar eso? Entonces, tengo que irme a fuentes extra bíblicas. Eso es importante porque está en la palabra de Dios. Ellos dicen solo Biblia y la sola Biblia dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios. Ahora, pruébeme pues entonces, ¿dónde está la muerte de Pedro? ¿Cuáles fueron sus circunstancias? ¿Dónde está su tumba? ¿Bajo qué ambiente histórico se dio? ¿Dónde evangelizó? ¿Hasta dónde llegó ese mensaje de este heraldo del Evangelio que Jesucristo le dice apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos? Y sin decir de Pablo, ese gran hombre erudito, criado a los pies de Gamaliel, que también ese gran heraldo del Evangelio, el apóstol de los gentiles, ¿qué pasa si en el libro de los hechos del apóstol, capítulo 28, dice que llegó a Roma y después qué? ¿Ahí se quedó en Roma encarcelado? ¿O qué pasó finalmente con la vida de Pablo también? Claro, de hecho, bueno, un pequeño paréntesis. Hace dos días tuve un debate sobre el papado y alguien me preguntó sobre, ay, entonces el que es el mayor de todos tiene que ser el servidor de todos y Pedro era como un rey. Entonces yo le dije, no, 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 no. Averigüe la historia, mire cómo murió Pedro. Pedro murió de tal forma, crucificado, boca abajo, el mismo pidió. Bueno, no nos vamos a adelantar, pues está en el debate para el que lo quiera ver. Y qué fue lo que dijo? Ah, sí, pero eso es historia, eso no está en la Biblia. Entonces, qué, mano, borramos la historia porque no está en la Biblia? O sea, llegan a unos puntos realmente, ridículamente absurdos, ¿no? Con el cuento de solo la Biblia. O sea, no existe nada fuera de la Biblia. Todo lo que es historia, todo lo que es arqueología es basura porque no está en la Biblia. Borremos, borremos la reforma protestante. Sí, claro. Borremos porque no existe en la Biblia, no existe. Lutero no está en la Biblia. Martín, Juan Calvino no está en la Biblia. ¿Cuántas epístolas escribieron? O Juan Calvino, o no, o el rey Enrique Octavio. Entonces, borrémoslo de la historia. Borrémoslo, borrémoslo, porque como no está en la Biblia. En la Biblia está, toda la Biblia es inspirada por Dios. No dice ningún lado. Solo la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, si no está en la Biblia, pues no es bíblica, ¿sí o no? En esa misma lógica. Pero antes de que vayamos a despedir este programa, y ya sabemos que en el próximo programa vamos a hablar sobre Pedro y Pablo a la voz de eruditos, tanto católicos como protestantes, quiero hacer el anuncio que tú me pediste que hiciéramos de esta Biblia, que es muy importante y que vamos a conseguir, pero quiero que tú la presentes. Permíteme, voy aquí a hacer el, la, aquí a compartir. Patatín, patatán. Aquí la tenemos en pantalla. Alante Guido, cuéntanos sobre esta Biblia de estudio. Mira, esta va a ser una joya que yo me saboreo, y creo que tú también para tener las manos, es una Biblia que tiene como cualidad, dice, la Biblia de los padres, con comentarios de los padres de la iglesia. Increíble, eso va a ser interesantísimo. Y he hecho por los dos eruditos que para mí han sido el azote de los apologistas anticatólicos. Justo Le González y Alfonso Ropero, que yo creo que muchos de ellos quisieran excomulgarlos, o bueno, si estuvimos en la época de la Inquisición. Esa Biblia va a ser extraordinaria. No se consigue todavía. La estuve averiguando, por ejemplo, en Mercado Libre no está. La averigüé en bibliotecas, en librerías, no ya de Cali, en la capital donde tú y yo vivimos, sino en la capital de Bogotá. Colombia no ha llegado todavía. Pero bueno, esa va a ser una gran premisa cuando la podamos nosotros tener y estudiarla. Mira los comentarios de los padres de la iglesia, de dos eruditos protestantes, actuales, contemporáneos, Justo Le González y Alfonso Ropero. Maravillosa. Hay otra Biblia, te cuento, que es católica, salió hace poco. Es sencilla, pero también está comentada por los padres, o sea, tiene comentarios de los padres de la iglesia. En este momento estoy buscando, el nombre es Biblia de Dios en América o algo así. No es la Biblia de América, que a mí me gusta tanto, sino otra que es de Editorial San Pablo, y me han hablado maravillas de esa Biblia. No es muy costosa. La Sagrada Biblia de América se llama. Esta trae comentarios también. La diferencia es que no debe ser ilustrada como la de estos dos eruditos, pero creo que también para alguien que quiera una opción de acercarse a la patrística, a la Biblia, sí, que tenga a un precio accesible, porque hay que reconocer que estas Biblias de Justo Le González y de Alfonso Ropero, aunque va a ser maravillosa, el precio también va a ser maravilloso. Entonces, pueden adquirir esta Biblia, dice así. Bueno, no. Esta Biblia, como les dije, tiene comentarios de los padres de la iglesia. Entonces, es recomendada, es accesible para todos, para que puedan tener un primer acercamiento a la patrística, que es parte de nuestra historia, y que es importante que cada uno la tenga muy presente. ¿Tú vas a decir algo más, hermanito Guido? No, esa Biblia la tengo yo, es de Editorial San Pablo, después la mostramos. ¿Qué tal es? Ya que la tienes, has tenido tú. Sí, se consiguen librerías de San Pablo, pero son comentarios muy escuetos, no son todos los versículos, 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 sino más que todo dan un paralelismo, de pronto algunas, sí, claro, de grosores, pues de, bueno, no todos, pero sí hay algunos pasajes donde ellos, aparece el comentario de algunos padres de la iglesia, inclusive también la Biblia de Navarra también va por ese mismo lado también, ¿no? Cita mucho también el Concilio Vaticano, el Catecismo, y también algunos padres, como la propia Biblia que tú tienes, la DIAG también, muy interesante, importante también. O la Straubinger, la Straubinger también, pero esas son Biblias que hay que hacer cacería para poder conseguirlas, pero sí, 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 o sea, yo lo planteo es como para un primer acercamiento, una untadita de patrística para el pueblo de Dios, esa me parece que es una buena opción, accesible para todos, como para iniciar. Bueno, bueno, entonces, vamos aquí a dejar esto aquí. Listo, Guido, entonces, quedamos para otros ocho días, tú y yo, con todos ustedes, hermanos y hermanas, si ustedes quieren aprender de historia de su iglesia, de patrística, a la luz de eruditos, católicos y protestantes, pues no se pierdan, la próxima semana, el próximo viernes, a esta misma hora, por este mismo canal. Vale, entonces, Guido, adelante, haz tu despedida. Ya, gracias, Rodrigo, bendiciones para ti, bendiciones para la audiencia, y me voy porque me espera mi cachorrito, Logan, que lo tengo aquí en la cabeza, me está sacado ahorita, cachorro, pastor alemán, que me tiene a mí también completamente embobado. Gracias, Rodrigo, nos vemos, bendiciones. Bendiciones, Guido, como yo le digo a él, ya dejo de batir con pastores y ahora entrena pastores alemanes. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo viernes, espero que les haya gustado este programa, si te gustó, dale like y compártelo. Nos vemos el próximo viernes, yo veré, como dijo la nube, yo veré, que el señor les ¿Cómo estuvo la audiencia, Rodrigo? Estamos todavía en vivo. ¿Cómo estuvo la audiencia? Hay 108 personas en vivo en este momento. Está muy bien. Gracias, bendiciones para todos ellos, gracias. Muchas bendiciones. Bueno, ya saben, a compartir, a estudiar, nos vemos la próxima semana, a esta misma hora por este mismo canal y que viva Cristo Rey. Bye, bye.